Hoy es 3 de julio del 2024 ¿Qué hizo Trump contra el tráfico humano? Referido a veces en castellano español como trata de blancas Pero creo que la traducción literal del inglés al castellano creo que es más exacta Tráfico humano es lo que es realmente Bueno, esto me gustaría compartirlo con ustedes a raíz de una publicación que hizo Greenlight Matter Es un usuario de X Quien estaba haciendo referencia en su publicación a una entrevista que le ha hecho Lex Friedman Lex Friedman tiene su podcast y ha entrevistado a Ivanka Trump Publicó la entrevista el día de ayer Como siempre vamos a dejar un link a nuestro artículo en divulgacionetotal.com Donde van a tener acceso a todos los enlaces, vínculos para que vean esta información de su fuente original Entonces van a poder ver ahí la entrevista de Lex Friedman Pero lo que dice Greenlight Matter tiene mucha importancia Porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué hizo Trump realmente? Solamente lo que se veía en las noticias era que era un agente de Rusia No, Trump hizo muchas cosas durante su gobierno Y logró muchas cosas a pesar de todos los estorbos que le hicieron durante los cuatro años Incluido el virus Y como dice acá Greenlight Matter Dice Ivanka Trump habla de la insistencia tanto de ella como de su padre En eliminar la trata o el tráfico Tanto de niños como de personas en general durante su administración Y en mi opinión dice, esa es una de las principales razones Por las que se ve a todo el mundo en pie de guerra Por el ascenso de Donald Trump hacia la Casa Blanca Lo vimos en los tweets de personas como Chrissy Teigen Y Patton Oswalt y muchos otros Y sí, efectivamente, esto lo veíamos en su momento Ya hace, ¿qué será? Seis años Unos tweets bien, bien descarados Con comentarios fuera de lugar Completamente fuera de lugar Sobre niños Ellos promovieron descaradamente el daño a los niños Dice, y simultáneamente Odian a Trump Además debemos notar como Dice también aquí La isla de Epstein se cerró Por fin Durante el gobierno de Trump Durante el mandato de Trump Pero permaneció abierta Durante las oleadas de crímenes de guerra De Obama, Clinton, Bush, etc. Y una de las cosas que dice Ivanka en esta entrevista Dice que el tema del tráfico humano Es un tema en el que no pensaba que iba a trabajar Cuando fue a la Casa Blanca A instancias de que su padre le pidió Que sea una asesora de la presidencia Ella dice En ese tema Escuchas la historia de un sobreviviente Y no puedes no querer erradicar Uno de los mayores males Que la mente pueda siquiera imaginar El tráfico de personas La explotación de niños Muchos asumen que ese es un problema Que no ocurre en nuestras costas Dice Ivanka Algo que solo pasa en lugares lejanos Al otro lado del mundo Pero ocurre en esos lugares Y ocurre aquí también Así que a través de una coalición Dijo Ivanka Con personas en ambos lados Del espectro político En las que logré confiar Y con las que trabajé bien Pudimos lograr leyes Que firmó el presidente En referencia a su padre Dice aprobamos nueve leyes Combatiendo el tráfico humano Dentro y fuera de Estados Unidos Y la explotación digital de niños Esa fue la descripción exacta que hizo La explotación digital de niños Y en ese momento Lex Friedman le pregunta ¿Qué tan duro es ver Todos los problemas del mundo A una escala tan grande? La inmensidad de todo eso ¿Fue difícil vivir con todo eso? Simplemente sabiendo cuánto sufrimiento hay en el mundo Mientras a la vez tratas de diseñar política de gobierno Que ayude con todo eso En realidad es también un reconocimiento visceral De que hay sufrimiento en el mundo ¿Qué tan difícil es vivir con eso? Y Ivanka le responde Pensándolo un poco primero Dice Lo sientes intensamente Como hablábamos sobre tráfico humano No puedes diseñar esas políticas En la ausencia de la información De los mismos sobrevivientes Escuchas las historias Recuerdo a una mujer Dice Que es realmente una influencia En mi manera de pensar Se llama Andrea Hepwell Quien estaba en la universidad Cuando fue atraída Por un tipo En quien ella pensó Que era una buena persona Empezó a salir con él Luego él la hace probar drogas Al final la convence De dejar la universidad Y se pasa Los siguientes cinco años Vendiendo a la mujer Al final Solo pudo salir De esa De esa esclavitud Cuando fue arrestada La arrestaron a ella Y eso ocurre Muy a menudo también Dice Ivanka Que la víctima Al final Es el objetivo De las fuerzas de la ley No el perpetrador Del crimen Así que hicimos un montón Con el departamento de justicia Para cambiar eso Pero ahora Dijo Ella está La sobreviviente Andrea Hepwell Está ayudando A otros sobrevivientes A que desarrollen Sus habilidades A entrenarlos Para empleos Con las intervenciones Terapéuticas Que necesitan Pero Cuando hablas Con personas Como Andrea Y muchos otros Tu corazón Es secuestrado Por eso Y es ambas cosas Responde Es motivador Pero es duro También Es difícil Y con respecto A las políticas Efectivamente Durante la administración Trump Varias medidas Legislativas Fueron promulgadas Como ley Para compartir El tráfico humano Y esta es una lista De las nueve Leyes Que mencionaba Ivanka Trump La número uno Dice Ley de protección De víctimas De tráfico Del 2017 Que reautorizó Y reforzó Varios programas Y subsidios Antitráfico humano En varias agencias Federales Luego también Está La número dos La ley Para permitir A los estados Y a las víctimas Luchar contra El tráfico sexual En línea O sea En internet Del 2017 Por sus siglas En inglés Es Fostado Esta creó Excepciones Para proteger A las víctimas Y permitir El enjuiciamiento De sitios Web Que a sabiendas Facilitan El tráfico sexual Esto incluso También salió En un momento Publicado En el sitio web De La Casa Blanca De Donald Trump Vamos a Como dije Vamos a dejar Todos estos links Disponibles Para que los puedan Ver Ahora La tercera La tercera Aquí en la lista Dice Ley de protección De víctimas Jóvenes Del abuso Sexual Y autorización De deportes Seguros Del 2017 Esta ley Estableció Salvaguardas Para proteger A los atletas O las atletas Jóvenes Del abuso Y obliga Y obliga A que se haga Un reporte Rápido De las sospechas De abuso Esto me hace Recordar Un caso Terrible Que ocurrió En la época Del gobierno De Obama Con el abuso De Sexual De El equipo De Gimnastas La selección De gimnastas De Estados Unidos Que eran Todas niñas Muy jóvenes Y Fueron abusadas Por su Doctor El doctor Del equipo Y las personas A cargo Nunca reportaron Esto Lo reportaron Demasiado tarde La cuarta Ley Que figura acá Es la ley De autorización De la campaña Azul Del DHS ¿Qué es esto De la campaña Azul? Esto es Una ley Que se aprobó La cual autorizó Formalmente La campaña Azul Del Departamento De Seguridad Nacional Para combatir El tráfico humano A través De la concientización Pública Y además Realizar iniciativas De entrenamiento Entrenamiento Para que la gente Sepa Qué hacer En caso De que sospechen Que hay tráfico Humano Que son Han sido testigos O tienen Una duda Con respecto A una posible Víctima Después La número 5 Dice Ley SOAR Bueno S-O-A-R Son las siglas En inglés Que han utilizado Para esta ley Que son las siglas En inglés De las palabras De las palabras Mejor dicho Son cuatro palabras Detente Observa Pregunta Y responde Entonces Esta es la ley SOAR Para la salud Y el bienestar Del 2018 Esta autorizó El entrenamiento Para los proveedores De cuidado De salud La gente Que trabaja En hospitales En clínicas Para que aprendan A reconocer Y responder Al tráfico humano También La siguiente Es la número 6 La ley Para combatir El tráfico humano En vehículos comerciales Ley del 2018 Esta ley Apunta A combatir El tráfico humano En el sector Transporte Al entrenar A los conductores De vehículos comerciales A identificar Y reportar Las sospechas De tráfico humano También La número 7 Dice acá Ley De no tráfico humano En nuestras carreteras Esta ley Descalificó A los individuos Convictos Sentenciados Por tráfico humano De operar Vehículos Automotores Comerciales Alguien que ha sido Sentenciado De este crimen No va a poder Jamás Operar Vehículos Comerciales Obvio Porque Esa es la forma De transporte De las víctimas La número 8 Dice Ley Para abolir El tráfico humano Del 2017 Esta ley Aumentó Las penas Para los crímenes De tráfico humano Y proporcionó Recursos adicionales Para las víctimas Además Y La última Que figura Aquí en esta lista Al menos Dice Ley No invisible Del 2019 Esta ley Apuntó A mejorar La coordinación Entre Todas las agencias Federales Para que se Encarguen O aborden Los crímenes De tráfico humano Con personas Indígenas Personas Nativas Estadounidenses Perdidas Y asesinadas Y además Para combatir El tráfico humano En las comunidades De nativos Estadounidenses Los así llamados Indios Estadounidenses Que también Aparentemente Hay mucho Abuso Con ellos En cuestión De tráfico humano En las naciones De nativos Estadounidenses También lamentablemente Ocurre esto Y Es Lamentable Que ocurra esto Pero Estas son las pruebas Por lo menos Estas nueve leyes Fueron aprobadas Y esto sin contar Con algunas Otras medidas Que tomó Donald Trump Desde 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 la rama Ejecutiva Ya No necesariamente Con el Congreso Como por ejemplo Esta Este comunicado De la Casa Blanca Sobre tráfico humano El cual tradujimos El día 29 de octubre Del 2019 Que decía El presidente Donald Trump Ha dado prioridad A combatir El crimen Atroz de La trata de personas O tráfico humano Y dijo En esa oportunidad Mi administración Está comprometida A aprovechar Todos los recursos Que tenemos Para enfrentar Esa amenaza Apoyar a las víctimas Y los sobrevivientes Y responsabilizar A los traficantes Por sus crímenes Atroces O Este otro Plan De acción Nacional Para combatir El tráfico humano Un documento Amplio Publicado El 19 de octubre Y que Tradujimos También En Divulgacion Total Punto com La primera parte El primer párrafo Decía Me enorgullece Presentar El plan De mi administración De acción Nacional Para combatir El tráfico humano La vida Libertad Y la búsqueda De la felicidad Se encuentran Entre los derechos Inalienables Consagrados En los documentos Fundacionales De Estados Unidos Trágicamente A través De la fuerza El fraude Y la coerción Los traficantes De personas Privan a las víctimas De esos preciados derechos A menudo Denominada La esclavitud Moderna La trata De personas Puede implicar La explotación Tanto de adultos Como de niños Para el trabajo Y el sexo Puede devastar A personas De todas las edades Géneros Razas Religiones Y nacionalidades Mi administración Dijo en ese documento Trump Está dedicada O está decidida A erradicar Este mal De nuestras ciudades Suburbios Áreas rurales Y tierras tribales Este plan nacional De acción Representa Nuestro compromiso Inquebrantable Con la lucha Contra el tráfico humano Se basa En los tres pilares Establecidos En la ley De protección De víctimas De tráfico Del año 2000 Prevención Protección Y enjuiciamiento Y establece Elementos De acción Específicos Que estamos tomando Bajo cada uno De esos pilares El plan de acción Nacional También enfatiza La colaboración Transversal A todos los sectores Para que nuestros esfuerzos Sean lo más efectivos Posibles A través de este enfoque De todo el gobierno Estados Unidos Utilizará todas las herramientas A su disposición Para combatir La trata de personas Y aprovechar El impulso existente Como ven Esta administración La de Trump Si tomó cartas En el asunto A pesar de todas Todas las otras cosas Que le inventaron Durante su administración Y como dice Uno de los comentarios En la publicación De Green Lives Matter Liz Crocking Aprobó Al cien por ciento Esta publicación De Green Lives Matter Y él mismo Y él mismo Le responde Al blanco En fin Esto es solamente Una partecita De algunos De los logros De la administración Trump Nueve leyes Aprobadas Contra el tráfico humano Obviamente Esto no va a resolver El problema Se necesita hacer Mucho más Pero Nunca había visto Una administración De los Estados Unidos Anterior Y la de Biden Tampoco La verdad Que haga nada Al respecto Eso ya dice mucho Bueno Eso es todo Lo que tenía Por compartir Hoy 3 de julio Del 2024 Muchas gracias Por su Atención Nos comunicamos En el próximo Será hasta entonces Cambio y fuera